Atención El hombre puro tiene que hacerse con el santo Grial y llevarlo hasta su extremo de juego. El resto va a protegerlo, o como lo queréis hacer. Podéis acabar con el tipo contrario y conseguir el Grial. El único objetivo principal es llevar el Grial hasta vuestra esquina. Y cuando hablo de esquina, tiro el mundo de césped. Y cuando hablo de esquina, hablo de esquina. ¡Espendido! En cuanto a todo el Grial puede ser eliminado. En cuanto es eliminado, este equipo ha perdido por completo el juego porque ya no puede ser. ¿Y si eliminamos luego al del otro? ¿Antes de que llegue? Ha perdido el juego. Por tanto, hay que conseguir el Grial y defender al juego. ¿Dónde se queda el juego? El Grial se va a quedar en la cinta. En mitad de tenerlo en la cinta. En mitad de tenerlo en la cinta. ¡Venga, por favor! ¡A vuestros puestos! ¡No, a vuestros puestos! ¡VAíla! ¡VPEZOS MÍTGAP! ¡VPEZOS PODEMOS! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora vamos, ¡ah! ¡Venga, vamos a hacer los votos! ¡Ahora, ahora vamos! ¡Parkados! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fue cette!!!!!! ¡Fueули! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!